Me siento mejor. Resulten amigos, mientras yo ahorita hago una conexión con un investigador del misterio que ya quiere entrar en línea y ahí me vuelven a escuchar de nuevo. Probablemente escuchen a Pedrito y siéntanse bien, siéntanse mejor. Este extracto de ese buen tema de uno de los principales cantautores nacionales como es Pedro Suárez Bertis, como digo, algo fresquito para este fin de semana en el que muchos, muchas gracias en realidad por estar conectados a Misterios al Anochecer, de seguro de ahí van a salir pues a pasear, a relajarse un poquito, así que qué mejor que estos temas ya sea como fondo del programa o ya sea que a veces los ponemos completos. Estoy en línea con el invitado del día de hoy, él es Gustavo Fernández, directamente desde Argentina. Él ya tuvo una breve presentación aquí en nuestro programa, hace algunos fines de semana atrás, pero ahora sí es, digamos, la entrevista, la conversación plena sobre algunos misterios que él, que además tiene un podcast muy bueno llamado El Filo de la Realidad, que ustedes lo pueden ubicar también, sobre todo en la plataforma iVoox, también tiene un blog, etcétera, sobre estos temas de anomalías, misterios y demás. Pues ahora nos va a hablar sobre algo de esto y sobre uno muy en particular. ¿Qué tal, cómo estás, Gustavo? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Buenas noches, Fernando. Nuevamente un placer estar en tu programa y, como siempre, el saludo fraternal para tu audiencia y para tu equipo.